El Financiero en Línea presenta Lo más importante, los detalles De lo que ha acontecido en nuestro país Y en el mundo en materia financiera Genaro, adelante Con lo más importante, lo que pasó Lo que estuvimos aquí analizando la semana pasada Con respecto al G20, los resultados Y bueno, las noticias importantes Que se dieron en México Con respecto, sobre todo A aspectos fiscales En el G20 El balance es mixto Sí hubo acuerdos El acuerdo fue que cada quien haga El acuerdo es que Sí ganó la postura De Europa, la postura que Pugnaba por empezar a retirar Los estímulos fiscales y monetarios Que se inyectaron hace casi dos años Con la crisis financiera para detener Con los hilos estos De estímulos a la economía mundial Pero Cada quien lo hará a diferente ritmo Según como se encuentren sus economías Es un hecho Europa Que tiene fuertes problemas De deuda Fuertes problemas de déficit fiscal Tiene que ya empezar Ya lo está empezando a hacer España lo está haciendo Lo está haciendo Grecia Lo está haciendo Portugal Gran Bretaña también ya lo está haciendo Alemania Programas de qué? De aumento de impuestos Recortes en gasto Y medidas muy duras Para poder Por ejemplo ampliar la edad En la que se jubilan las personas Para no tener la presión fiscal Que significa El ahorro para el retiro Entonces Europa ya empezó Estados Unidos no se ve Que vaya a empezar todavía La economía De Estados Unidos Está muy débil Otra vez Un dato terrible La peor caída En la historia En la venta De casas usadas 30% Se cae En el mes de mayo Y es una Otra muestra más De que la economía De Estados Unidos No está creciendo Como debiera Que no va a poder crecer Por sí misma Si se retiran Los símbolos Fiscales y monetarios Entonces El G20 Dio un mensaje político Quiso tranquilizar Los mercados Pero los mercados Después del G20 Se han desplomado Se desplomaron dos días En la semana Entre 2 y 3% De hecho España Cayó en la semana Un día En un solo día 4.5 5.45% Entonces El peso Está cerrando El jueves Está cerrando Y ya otra vez Arriba de los 13 Pesos por dólar El tipo de cambios Entonces Imagínate Ahí está La realidad Está ahí Las cifras No hay confianza La desconfianza Sigue pugnando Porque La línea Por ejemplo Lo advirtió El Banco de Pancos Internacionales En la semana Dijo Señores Bancos centrales De todo el mundo Y ya es momento De retirar Los estímulos monetarios Es decir De subir las tasas de interés De aumentar el costo Del crédito En el mundo Y también De retirar Los estímulos fiscales Y al día siguiente La ONU Sale a decir Lo contrario Totalmente En un estudio También serio Sale a decir Señores La economía Está muy indeble Si retiran ahorita Los estímulos fiscales Y monetarios Nos vamos a desplomar De nuevo Va a haber una recesión De doble caída Entonces ¿Quién tiene la razón? Los dos Las dos posturas Analizadas Tienen razón El problema Es que hacer Que hacer De esta encrucijada En la que está El mundo ahorita Retirarlos ya Retirarlos a poquito Esperarnos más tiempo Y crear burbujas Inflacionarias O burbujas De activos No sé La verdad es que El mundo está Metido en un embrollo Muy muy fuerte Y estamos Si hacemos algo malo Si alguna De los actores Económicos Mundiales Hace algo malo La economía Podría Podría recaer Sin ninguna duda Ahora Incluso en este contexto Genaro Este 4 de julio Hay elecciones en México En 14 estados Del país Elecciones federales Elecciones intermedias Tenemos un candidato Fallecido Atiroteado Masacrado Y luego se hacen Anuncios De tipo fiscal ¿Cuál es la lectura Desde tu punto de vista? Mira Hubo dos anuncios Uno Lo hacen la semana pasada Sobre La eliminación Paulatina Del impuesto Sobre la tenencia A los coches Esta fue una Promesa de campaña De cambio Que trata de atraer A la clase media Hacia Hacia Los votos Palistas Entonces Es una Es una Trampa Porque Primero Los beneficios van a ser Que compren coches nuevos Arriba de cierta cantidad Que solamente puede comprar Cierto tipo de personas Creo que son 250 mil pesos Los coches De arriba de 250 mil pesos Los que tienen acceso A este A este beneficio El caso es que Nosotros que Tenemos nuestro cochecito Desde hace 2 o 3 años Pues ya nos traeríamos Vamos a seguir pagando La tenencia Ahora No es que Vamos a dejar de pagar La tenencia Se va a seguir cobrando Pero la van a pagar Las Las distribuidoras De autos Y luego La van a Luego la van a No sé A reportar Contra el ICR Para no pagar Tanto ICR Entonces O sea Es un mensaje Político Nada más No tiene Es más Es una Afectaría Dice que El gobierno Queda para ayudar A la golpeada Industria Automotriz No Al contrario Es un golpe Para la industria Automotriz Ya lo digo Nissan Por ejemplo Claramente No nos va a ayudar En nada Al contrario Nos está complicando La existencia La segunda medida Que anuncia El gobierno Cinco medidas Para simplificar El pago de impuestos Ya no vamos a Hacer un reporte Mensual Del YETO Y nada Va a ser anual Vamos a hacer Nuestro informe Anual Del YETO El IVA Ya va a ser Solo mensual Y anual Ya no Por ejemplo Las empresas Que consolidan Por ejemplo También tienen beneficios Pero Hay una cosa Por aquí rara Gerardo Las reglas generales Que explican Cómo le va a hacer El contribuyente Para pagar ahora De esta manera No se han emitido Las tiene que emitir El SAT Para que pueda ser Para que las empresas Sepan realmente Cómo van a trabajar Lo dicen los especialistas Si este Este decreto Prevalece A lo largo de los años Será benéxico Pero si nomás Es para el 2011 Pues no va a salir De nada ¿Por qué? Porque muchas De las empresas Estaban cumpliendo Con las reglas anteriores Ya hicieron el gasto Ya hicieron Ya cumplieron Con la ley anterior Y ya gastaron Ya desembolsaron El impuesto Entonces ahora Esto tendría que ser A largo plazo Para que entonces Realmente las empresas Se vean beneficiadas ¿Qué te quiero decir Con todo esto? Pues es que solamente Es un mensaje político Se ve que Calderón Está desesperado Por ganar Las elecciones El domingo Las elecciones La mayor parte De las elecciones De los estados Pero yo creo que Ni con eso Gerardo Yo creo que La gente Está muy molesta Está asustada Yo creo que El ganador Va a ser otra vez El defensorismo La gente No va a salir A votar Y va a ganar El PRI Y el PRI Va a ganar Va a mantener Todo como está Con crecimientos Más A partir de 2011 2012 De 3% o menos Sin reformas Estructurales De fondo Con pequeños cambios Cosméticos ¿Para qué? Para que llegue A decir Ya regresamos A salvar al país Ya regresamos Ahora sí A hacer las reformas Que el PAN No pudo hacer Tampoco hay que hacerlo Hay que verlo así El PAN no es culpable Solo culpable De lo que nos está pasando Con el PAN Tenemos 9 años Casi 10 años En gobierno Pero recordemos Que los problemas Son estructurales Los problemas Que vive el país Tienen que ver Con Más de 70 años De un gobierno PRIista Que hemos estado Bajo el yugo De unas personas Que tampoco Suspieron hacer las cosas México está atrapado En una clase política Que solo está pensando En repartirse el poder Y no nos están Ayudando como país Si recae el mundo Si hay una recaída mundial Insisto en lo que dije La semana pasada México no tiene nada que hacer Porque estamos preocupados Por el hueso Del domingo No estamos preocupados Por cómo hacer Que nuestro mercado interno Se reactiva Es decir El colofón Es como los políticos de antes Primero pavimentamos la calle Y luego metemos el drenaje Gracias Senado Gracias 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 Gracias